último momento. Buenos días compañeros, así es, a esta hora trasciende la muerte de dos personas del sexo masculino, es en la comunidad de regadíos en el municipio de Lepaera Lempira, con arma blanca tipo machete, le habrían quitado la vida a estas dos personas en la comunidad de regadíos en el municipio de Lepaera Lempira. En estos momentos se traslada una patrulla de la Policía Nacional a verificar esta denuncia que ha caído a las líneas de emergencia al 911 y ya trasciende un nombre de la de una de las supuestas víctimas. Estaremos pendientes dándole seguimiento, esta esta es una noticia en desarrollo que se desprende desde el departamento de Lempira, así que pendiente en los espacios de noticias porque estaremos ampliando detalles más adelante.